Bueno, fue una jornada recontra importante, muy emocionante, éramos muchas, muchas mujeres ahí, unidas, esperando que de una vez por todas el Senado nos escuche, que la sociedad nos escuche, y bueno, por suerte fue positivo y hoy tenemos una ley y tenemos una sociedad más justa, un país un poco más igualitario, ¿no? ¿Qué se escuchaba antes de la votación? Estábamos todas, teníamos miedo, ¿no? Porque la vez pasada nos había pasado que estábamos un poco así como ansiosas y después tuvimos un mal resultado, pero esta vez con cautela habíamos estado leyendo, estábamos escuchando y había como un poco más de porcentaje de senadores que sabíamos que iban a votar positivo y bueno, así fue como se dio y bueno, estamos muy contentas todas. Bueno, hubo muchos senadores que cambiaron su voto con la elección anterior. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Qué entendieron que ellos entendieron? Fue muy importante estos cambios por ahí de posicionamiento. Yo creo que lo que tiene que primar cuando uno ejerce un cargo político es gobernar en pos de una sociedad, ¿no? No pensando en uno mismo ni en su propia conciencia, sino en lo que la sociedad busca. En este caso había que escuchar a las mujeres, las mujeres estábamos pidiendo eso y creo que, bueno, ese cambio tuvo que ver con eso, ¿no? De gobernar para las mayorías, que en este caso somos las mujeres y necesitábamos de esta ley. ¿Qué va a cambiar entonces a partir de ahora para las mujeres? Y a partir de ahora vamos a tener la posibilidad, todas las mujeres, de acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, que es voluntaria, en el caso de que alguna mujer lo necesite, en un hospital público, con un estado presente y no en la clandestinidad, y no para las mujeres que tienen por ahí más recursos y pueden pagar estos sectores clandestinos, que ahora con esto se va a terminar este negocio y todas las que lo necesiten vamos a poder acceder a eso. También para aquellas que quieran continuar con su embarazo, el gobierno sancionó la ley del plan de los mil días. ¿Qué nos podés contar de eso? Sí, también es una política pública muy importante porque también indica, ¿no?, que el Estado está presente no solo ante una necesidad de una interrupción del embarazo, sino que está acompañando a esos cuerpos gestantes que desean un embarazo y va a acompañar eso y con una política pública presente y activa, son mil días de acompañamiento del Estado, así que, bueno, también es muy importante eso. Bueno, esta es la primera gran lucha para las mujeres en todo el país. ¿Cuál se viene ahora? Uy, no sé. Supongo que ahora lo que tenemos que hacer como movimiento de mujeres y como feministas es lograr que esta ley se cumpla, ¿no?, garantizar que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo se cumpla, que los gobiernos municipales, provinciales, hagan cumplir la ley, y ese va a ser nuestro rol a partir de ahora hasta que, bueno, empecemos a pensar a ver qué otro derecho queremos conquistar que nos está haciendo falta.